David Von Kino se estaba leyendo en internet sobre el universo de Harry Potter cuando dio por casualidad con una entrevista a la directora de casting que contribuyó a elegir al niño que encarnaría al popular personaje para el cine. De los cientos de candidatos que se presentaron a las audiciones, solo dos llegaron a la final, ambos con actitudes muy similares. La directora de casting dijo que eligieron a Daniel Radcliffe porque tenía ese pequeño algo diferente, ese pequeño algo de más. Y a mí inmediatamente me pareció terrible para el número dos. Finalmente, y tras mucho debate, optaron por Daniel Radcliffe. Cambiaron su destino para siempre. Pero, ¿qué pasó con el segundo? ¿Cómo convivió con la frustración y el éxito mundial de los siete libros y películas de la saga? ¿Cuál era su historia? Fuenkinos la imagina en su nuevo libro, número dos. Una ficción que incluye partes reales como la vida novelesca de J.K. Rowling, todo lo que rodeó a la publicación de Harry Potter o su adaptación para el cine. Inventa una vida para aquel niño cuya identidad es desconocida. Una tragedia aderezada con momentos cómicos y que reflexiona sobre lo que es el fracaso. Y de hecho muchos lectores me han hablado a raíz del libro de sus propios fracasos. Porque yo creo que lo que aborda el libro es la virtud también que hay en fracasar. Cómo se puede uno recuperar, qué se puede sacar de bueno de los fracasos. Tanto el personaje principal, Martin Hill, como el lector irán encontrándose con las historias de otros segundos, condenados al olvido, como la del músico Pete Best, que fue expulsado de los Beatles poco antes de que lideraran las listas de ventas. También nos sitúa frente al espejo de una sociedad que amplifica más que nunca los fracasos a través de las redes sociales. Nos comparamos constantemente con los demás. En este sentido las redes sociales le dan una dimensión inédita. Uno puede ir bien, pero si está constantemente expuesto al éxito ajeno, pues ya la cosa cambia mucho. En la novela destacan otros personajes como el padre del niño y las relaciones familiares que se entretejen con la particular mirada de Fuenquinos, experto en retratar las luces y sombras de lo cotidiano. Asegura el autor, conocido por títulos como la Biblioteca de los Libros Rechazados, que en todo este proceso de escritura ha aprendido que el gran triunfo de la vida es ser feliz. Y yo por supuesto he fallado, he fracasado muchas veces en lo literario. Realmente el éxito me vino con mi octavo libro, La delicadeza. Y en mi vida amorosa también he fracasado muchas veces. De momento su libro ya es un éxito. Daniel Radcliffe se ha manifestado muy ilusionado por su existencia. Se ha traducido en varios países y será llevado al cine próximamente. El sueño del autor francés es que el verdadero número dos pueda participar en la película porque por fin se haría justicia para los que rozan la meta pero nunca la alcanzan. ¡Gracias! ¡Gracias! No one you can save but can't be saved Nothing you can do but you can learn how to be you in time It's easy All you need is love All you need is love All you need is love Love, love is all you need All you need is love All you need is love All you need is love Love, love is all you need Nothing you can know that isn't known Nothing you can see that isn't shown There's no way you can be, there's no way you're meant to be It's easy Everybody, there's no way you're meant to be a star Oh, yeah, 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 yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!